Hoy estamos teniendo la Vigilia de Pentecostés, una celebración importante de las Hermanas Cierras del Espíritu Santo que acompañan esta institución y bueno, la idea es celebrar esta fiesta importante para ellas y también para la Iglesia, porque también conmemoramos el cumpleaños en nuestra Iglesia. Es una fiesta muy importante, muy especial, porque en hecho los apóstoles nos narra la Biblia de que estaban los apóstoles, la Virgen María, la Madre de Jesús y nuestra Madre. Y bueno, recibieron al Espíritu Santo y de ahí fueron a hacer el mandato que Jesús les dio de bautizar a todos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, decís que es un momento, es una fiesta, como una fiesta que ya es una tradición instalada aquí en la institución, con los alumnos. Sí, esta es nuestra segunda vigilia y la idea es tener como algo institucional, un evento importante que enmarca un clima religioso, pastoral, educativo, donde los chicos recen, se encuentren con Dios, va a haber oración de sanación, imposición de mano, tenemos un momento fuerte, así que tanto para los chicos, le invitamos a las familias y en realidad estaban invitados toda la comunidad, le hicimos publicidades, bueno, por los medios digitales y la idea era sumar a todos para que vengan a celebrar con nosotros. Bueno, ¿de cuánto tiempo permanecen aquí? Y aquí estamos cuatro horas, en nuestra vigilia de 19 a 23 horas. Y nosotros habíamos pedido un alimento no perecedero, un alimento de limpieza, un abrigo, una prenda en buen estado, para después también hacer obras benéficas, a través de misiones o visitas a distintos merenderos, para justamente también misionar y estar cercano a la comunidad, a los que necesitan. Y también que los chicos tengan esa experiencia para lograr una sensibilidad con los que sufren. ¿Están todos los chicos de todos los niveles, de todos los cursos participando hoy aquí? Sí, el nivel secundario están todos y de nivel primario está séptimo grado. También se le invita a los padres y a los demás alumnos, ¿no? La idea es que sea algo que involucre a primaria y a secundaria de nuestro instituto. Creo que han trabajado y todo un proceso aquí como para generar todo un clima de reflexión, de acompañamiento, están instalados, digamos, en un ambiente especial aquí, ¿no? Sí, el Polideportivo Alisam, la verdad que convoca a mucha gente, ¿no? Es un lugar grande, amplio y, bueno, la idea es ir ocupando este espacio, ¿no? Convocando a la gente, ¿no? Abriendo nuestra institución. Nosotros tenemos un lema pastoral muy lindo que es innovando y fortaleciendo nuestra misión, abriendo círculos al encuentro. La idea es poder abrirnos como institución, ¿no? Estar más cerca de la comunidad y que vayan y vivan, ¿no? En un mundo donde necesitan de buenos cristianos, de buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, crear ese espíritu crítico, ¿no? Con estas formas de celebración. Gracias. 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 Gracias.